Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Thais, les tengo el vídeo de mis youtubers favoritos que hablan alemán. Pues este vídeo te va a ayudar, por si tú estás estudiando alemán como yo, pues a mejorar tu oído o a complementar lo que estás estudiando, escuchando a pues nativos o personas que hablan su lengua materna alemán. Así que espero que este vídeo te ayude si eres de esas personas o si no, simplemente eres una persona curiosa que quiere saber cómo están los youtubers de otros países. Por si no has visto el vídeo donde digo eso de los 100 likes, este es el vídeo, esta es la miniatura, por si quieres ir a buscarlo entre mis vídeos para que sepas cómo estoy aprendiendo alemán. Mi youtuber número uno es Isabu. Isabu, ella es mi youtuber favorita porque, no sé, tiene una vibra súper padre. Ella es una mamá de Haltaj, o sea, mamá todo el día y muestra su blog diario de cómo es la vida de una mamá en Alemania. Haz de cuenta, literal, graba de qué reviews de productos que le gustan, te recomienda hauls de maquillaje, cositas, así, un poco de todo. Prácticamente es como la Sandiael o la Ruti San de Alemania. Prácticamente porque es una mamá haciendo vídeos de su día a día. Y pues está muy padre, me gusta, me gusta este tipo de vídeos, son entretenidos como que ver la, pues el día a día de la gente. No es por andar de ahí de chismosa, pero es entretenido. Tiene dos tipos de, bueno, tiene como tres tipos de vídeos. Uno es el de holes así, de cuando productos y cosas así, o de retos, como típico youtuber, ¿no? Otro es su, cuando tiene un bebé, ya va a tener su tercer bebé, que es como que una serie de vídeos de actualizaciones, de cómo va, de que su primer mes, su primer mes de embarazo, segundo, tercero, así, y lo que siente, las cosas que le pasan. O ya cuando nació su bebé, ahí son otra serie de vídeos, de que por ejemplo, el primer mes del bebé, lo que come, bla, 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 bla. Así sucesivamente, ya va por su tercer bebé, que por cierto, no, no me esperaba que iban a ser tan pronto su bebé. Van por buen momento para que puedan ver sus vídeos nuevos, que hace así de actualizaciones, ¿no? Y tiene otro que, otro tipo de vídeo que es sobre la construcción de su nuevo hogar, que ya por fin casi lo acaban. Y esos vídeos me gustan bastante porque es como el proceso de cómo van construyendo su casa desde, remodelando su casa antigua. Es como súper padre, ves todo el proceso y es como que te sientes parte de su comunidad. Están muy chidos sus vídeos, me encantan. Y bueno, ella es mi youtuber favorita. El puesto número 2. En este puesto son dos personas, pero de un mismo canal. Ellas son Victoria y Sarina. Son unas chicas austríacas que viven en la ciudad de Graz. Espero algún día conocerlas en persona. Y son unas chicas súper, unas chicas súper tiernas, súper amables. O sea, así como que las ves y es como que dicen, ¡ay, qué tierna eres! Y así, o sea, sus vídeos tienen una súper producción muy padre. Los colores que utilizan en sus vídeos son como todos tonos, rositas, pasteles, así, muy bonitos. Ellas siento que son las típicas chicas austríacas. Literal. Como que quieren todo súper, súper nice, súper bonito, todo fitness, todo shalala, shalala. Prácticamente ellas son unas típicas chicas austríacas. Y sus vídeos son muy bonitos. Me encantan. Vídeos más que nada son como de reviews y tutoriales. Así que por si quieres aprender a hacer una cosita con ellas, pues ve y checa sus vídeos. En el puesto número 3 es Kim. Esta chica, Dios santo de mi vida. O sea, la amo. Literal, está loca. Me encanta. Es súper graciosa. Sus vídeos son de todo un poco también. Desde reviews, desde historias, desde chistes. O sea, literal. La forma en la que edita me da mucha risa. Ella es como... No sé, siento que ella sería como que una amiga que yo tendría en Austria. ¿Saben? Y no sé, me gustan mucho sus vídeos. Y chécanos, su edición está muy divertida. Me encanta. Aunque no sepas alemán, ve sus vídeos y te dan risa por cómo actúan. Las caras que hace y sus ediciones hace que sean como que muy amenos. Y me encantan sus vídeos. En el puesto número 4 está Makata. Son dos chicos austriacos que también viven en la ciudad de Krabs. Siempre responden, son bien buena onda. Y prácticamente hacen vídeos también de todo un poco. Son como el estilo de Victoria Sarina que hacen sus reviews sobre productos o tutoriales. O cosas así. Y me gustan porque son unos chicos que se ven bien buena onda y te enseñan cositas. Y es como que... Está chido, está chido sus vídeos porque no se ven nada falsos. Y son buena onda. Así que vayan y chequen sus vídeos. Me encantan también. La siguiente es Bárbara. Esta chica hace más vídeos sobre tutoriales de maquillaje, reviews de maquillaje, holes. Y cosas así. Ella es más que nada como una tipo Yuya. Sí, podría decirlo así. Como catalogarle algo así. Y sus vídeos también están muy bien producidos. Muy buena calidad y todo. Pero, pues sí, también la veo. Me gusta. Igual si lo quieren checar, se los dejo en la caja de descripción. El siguiente punto es de Sally. Ella hace vídeos de cocina. Que también ya la había visto desde hace bastante. Ella es de Alemania. Y, pues, sus vídeos tienen una muy buena producción. Viendo sus vídeos vas a complementar tu vocabulario en alemán. Viendo los ingredientes. Y escuchándolos en el idioma que hablan en alemán. Y, pues, están muy padres sus recetas. Porque, aparte, aprendes. Aprendes alemán y aprendes a cocinar. Así que está muy bien ese canal para aprender. Así que, por si lo quieres checar, también está abajo. El siguiente punto es de NITASTIC. Ella también, igual, hace reviews de maquillaje, hauls y todo. Y, prácticamente, sus vídeos me gustan. Pero su forma de hablar es un poquito más lenta. Así que la puedes, pues, entender un poquito mejor. Ella no recuerdo de dónde es. Pero tiene descendencia, creo que de Tailandia. No me acuerdo. Pero igual, y cheque sus vídeos. Ella habla muy bien alemán. Y, bueno, también va a estar en la caja de descripción. La siguiente es Linda YouTube. Ella es amiga de Isabu. Es la primera que recomendé. Y, pues, prácticamente es un canal similar al de Isabu. Pero, chequenlo igual. Linda, si no mal recuerdo, creo que me seguía en Instagram. Creo que ya no. No sé. Pero, bueno. Bueno, igual, si quieren checar el canal de ella, también se los recomiendo. Y va a estar también en la caja de descripción. La siguiente es también un canal de cocina. Que aquí va a estar el nombre. También, igual, por si quieren aprender a cocinar algo no tan click. Este canal es diferente al de Sally. Porque en este siento que son comida más típica. No tanto postres. No tanto así. Son como comida, ¿saben? También hay recetas de postres, de todo. Pero siento que es más típico, ¿no? Más tradicional que el canal de Sally. Y si tú quieres aprender a cocinar comida de allá, pues, este canal también te será útil. Y la siguiente es Ana Laura. Que ella tiene un estilo también muy femenino. Muy típico de Austria o Alemania. Así que como muy, ¿cómo se puede decir? Minimalista, por así decirlo. Y todo con la onda vegana. Y todo fitness. Y todo shalala, shalala. Así como que muy, muy, muy europeo típico, ¿no? Pues chequen su canal. Está muy bien. Así que también está en la caja de descripción. Y por último, le recomiendo como pilón el canal de WaroWareTV. Ellos son unos chicos de Alemania. Que son de Bielefeld. Están viviendo en Colonia. Pero actualmente viven en Guadalajara. Aquí en México. Así que vayan y chequen su canal. Ellos en algunos videos están enseñando alemán. Por si quieres complementar también un poquito de tu conocimiento en alemán. O como saber cómo piensa un alemán sobre México. Y cosas así. Tienen contenido muy gracioso. Muy entretenido. Y pues bueno. Por si no los conocías. Te los presento. WaroWareTV. Y sí. Está muy padre su canal. Así que vayan y chequenlo. Y bueno. Son todos mis youtubers favoritos que hablan alemán. Espero te haya gustado este video. Y que no haya sido tan largo. Y bueno. Yo me despido. Yo soy Thais. Si quieres seguirme en alguna red social. Te las dejo en la caja de descripción. Como mi Instagram. Que es donde estoy más activa. Ya que es mi red social favorita. Facebook. Twitter. Snapchat. No sé. Todas las que hay. Por cierto. Checa mi último video. Que te va a salir por aquí. Y por acá. Para que te suscribas. Así que. Muchas gracias por ver. Suscribirse y comentar. Un saludo. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Vale? Bye. No olvides darle like. Bye.